Agencia de Noticias, RPTV, en alianza con Cable Noticias. Deliciosos panes rellenos y el queso cuajada. Frutas, verduras, artesanías y hasta la gastronomía. Se tomó la plaza de Bolívar. Promocionados, mil pesitos, libre y media. Sí, resaltando y agradeciendo la labor de los campesinos por mantener abastecidos los hogares colombianos, se festejó su día de una manera que lograra beneficiarlos. Hoy estamos homenajeando de manera particular a los campesinos, no solamente de la ruralidad de Bogotá, sino de la región central del país, es decir, los campesinos también de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila y Tolima, quienes son quienes abastecen de alimentos a la ciudad de Bogotá, en un 80%. Mercados Campesinos es la iniciativa que favorece de manera considerable directamente a los agricultores. La ventaja de venir a participar en los mercados campesinos es mucha porque se evita el gran flagelo que nos tiene, uno de los tantos grandes flagelos que nos tiene agobiados a los campesinos, como lo es la intermediación. Con la ayuda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entre otras entidades, han logrado la unión de campesinos para una sola causa. Nos abre el campo para vender nuestro producto, para darnos a conocer como marca y abrir mercados, pues, de mercado natural, ¿no? El producto se llama Rambután. Pero no solo ayuda a los campesinos, sino también a quienes lo compran. Gracias. A muy buen precio y de muy buena calidad. Le da prioridad a quien nos da la comida. Que la gente se esté interesando, no solamente en la compra, sino también de dónde vienen. A este evento asistieron más de 400 productores, los cuales han vendido aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo que representa 765 toneladas de alimentos vendidos.